Lo regalaste Si me vas a quedar goza conmictuales me dices que hace Entra no exabis Masa no exabis Entra no exgos El 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 ¿Qué es eso? ¡Bien a venir! ¡Bien a venir! ¡Please! ¡Qué chicali! ¿Lo haces que está o si? ¿Lo haces que está o si? Por cali, ¿es que me está? A ver, a ver, a ver la mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver la muestra! ¿Algo? ¿Ya te sabes esa reina? Que si lo tienes adentro en la caja no lo puedes usar No, si mamá No, si mamá Me dejaron sin usar mi traer ¿Qué es el regional? Aquí es el biólogo Eso no se ve largo, hasta que esto va a cambiar el traer Si, lo voy a poner a un lado Y el otro ¡Ah! ¡Ah! No he tirado y te lo pasé ¿Ya empiezo? ¿Ya empiezo? ¿Ya empiezo? ¿Crees que si? ¿No pasó? ¿Neta? ¿Si? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es el barco? ¿No? 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 ¿Vas a buscar la otra cosa? ¿No? 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 No No ¿No? ¿Sobre? 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 ¿Cinco o cuatro? ¿El pajarillo ruña? ¿Cinco? Si estás picado ya me pido un manito ¿Cinco o cuatro? ¿Sobre? ¿Te pones? ¿Cinco ¿Cinco o cuatro? ¿Eso se viene conmigo a eso? ¿Y eso ya no? ¿Aquí? Y alto No, no, no lo son A Norma Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto es? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video